Ni en sueños la hubiera comprado, ni por 500 dólares, es más, ni por 300 dólares la hubiera comprado, estaba mal. Hola amigos, aquí Enrique de Carmona V8, bienvenidos, bienvenidos a un video más. Como vieron en el título, hoy voy a estar dando algunos tips de cómo comprar autos clásicos. Pero más que nada quiero aclarar que son tips para personas que son nuevas en el tema, que no saben absolutamente nada y quieren tener al menos una base. Porque yo sé que va a haber alguien que tiene diferentes ideas, hay personas que lo hacen de diferente forma y pues se entiende, ¿no? Se entiende, entonces, pues bienvenidos. Entonces, síganme. Y bien, bueno, el tip número uno, que por cierto es uno de los más importantes, lo primero en lo que me fijo. Cuando compro mis carros siempre me fijo pues que los papeles estén en regla, ¿no? Que tenga la registración pagada o al menos que esté fuera de servicio para que cuando vaya a ponerlo en servicio otra vez, pues no tenga que pagar multas de años atrasados, ¿verdad? Es una de las primeras cosas en las que me fijo. Obviamente en todos lados es diferente, ¿no? Es muy diferente en California, es muy diferente en México. Como cuando agarré mi F-100, que fui a México a ponerle a mi nombre, fue muy curioso porque tenía, me dieron la, como la factura de compra desde 1961, cosa que ya se está deshaciendo. O sea, es un papel que se está deshaciendo y tenía un montón de hojas de máquina con firmas en todos lados. Entonces yo cuando lo miré dije, ¿pero qué es esto? O sea, me van a correr de la oficina de tránsito, ¿no? Y fue muy diferente por cuando llegué ahí, o sea, ya la señora lo vio y a ver, pues quién es Lorenzo Carmona, ¿no? Pues mi papá, ¿dónde está su firma? Aquí. Ah, muy bien, entonces fírmele aquí, pague tanto de las placas y el cambio de nombre y listo. Yo, ya, ya es todo. Y la señora, sí, ya es todo. Yo, wow, o sea, en California es un tema totalmente diferente, ¿no? Como cuando hice la camioneta mexicana, americana, fue un caos, pero caos. Pues le tuvieron que revisar los números de serie, todos los papeles. Igual la gringa cuando vio los papeles de México, como les digo, la factura del 61 con un montón de hojas de máquina también se sacó de onda, ¿no? Pero igual, al final de cuentas, todo salió bien y la pude plaquear. Entonces, cuando compro carros, siempre me fijo en los papeles. Porque también he cometido el grave error de comprar carros creyendo en la palabra de la persona. Y cuando voy a registrarlos deben 6, 7 años de placas y lamentablemente no funciona. O sea, sale más caro ponerle placas que el precio del carro en sí, ¿no? Y terminé una vez tirando un carro por esa razón. Y bueno, ya hablando del carro en sí, otra cosa que hago, por ejemplo, esto es en California solamente. Por ejemplo, no compro un carro que sea más nuevo del 75, o sea, más viejo del 75. Entonces, del 76 en adelante, el problema es que los carros requieren inspección de emisiones. Y la mayoría de las veces es tan duro, es un dolor de cabeza hacerlos pasar. Y emisiones en ocasiones ni siquiera pasa. Que, por cierto, me ha sucedido ya dos veces, ¿verdad? Me sucedió con un 78 Camaro que lo tuve que tirar. Fue para mí, para mi hermano, fue... Es un tema que hasta el día de hoy cuando hablamos del tema nos da depresión. También tuve que tirar una 1981 Dodge Ram Charger 4x4, que también me dolió tanto que me tuve que deshacer de ella de esa forma por no poderlas pasar a emisiones. Pero igual, era en su momento, pues, no estaba en las posiciones tanto ni económicas, no tenía donde poner el carro, ni muchas cosas. Fue una serie de problemas que se me juntaron. Si me pasara hoy en día, pues, sería diferente porque al menos tengo donde ponerlo mientras soluciono el problema. Pero en aquel entonces me pasó y hasta el día de hoy me duele. Este es otro de los tips. Bueno, otro tip es, digamos, yo, bueno, yo personalmente en mis carros los compro que sean o que tengan la pintura original o que al menos hayan tenido una sola capa o las menos capas posibles, pues, donde pueda haber la mayoría de imperfecciones. Los dos son así, los dos los compré así. Y mi Maverick también, lo que pasa es que ya yo mismo lo mandé repintar, ¿verdad? Pero la razón por la que lo hago es porque se pueden ver todas las imperfecciones, si el, ¿verdad? Digamos, si tiene hoyos, si tiene picaduras o cosas así, ¿verdad? Como pueden ver en el caso de este, que es la pintura original, aunque está un poquito arruinada, está un poquito fea, pero se puede ver lo derechito que está, donde no tiene ninguna sola abolladura, es solo pintura y lámina, ¿verdad? Esa es una de las razones por la que lo hago. Y todos mis carros trato de comprarlos de la misma forma, ¿verdad? Este se puede ver que es su color original. Ahí se ve que el dueño anterior, esto yo no lo hice, lo raspo para que se viera mojoso, pero... Pero al fin es la pintura original, se pueden ver todas las imperfecciones que tiene abajo, ¿verdad? Y bueno, ha pasado bastante veces, más que nada con BMWs, porque hoy en día trabajo mucho en BMWs clásicos, que la persona que no sabe de autos clásicos compra un carro que se ve restaurado, brillosito, ¿no? Se ve bonito con sus rines y su pintura bien hechecita, pero por debajo del chasis, lo que es su sistema de frenos y eléctrico, es un total caos. Entonces, por eso les decía, el tip de mis carros siempre los compro que se vean con el color original. Esa es una de las razones. Bueno, y otra de las razones es que puedo ver totalmente todas las abolladuras, como esta. Aunque ustedes, bueno, dirán, bueno, tiene las abolladuras, las puedes ver, qué bueno, ¿verdad? Pero al menos no están cubiertas de resanador o pasta, como le dicen en algunos otros lugares. Y así puedo ver totalmente todas las imperfecciones. Ahora, este lo pueden ver así mojoso y feo, ¿no? Pero al menos no tiene agujeros. Que esa es una de las razones por las que me fijo, porque le puedo ver todos los detalles, si tiene agujeros o no, ¿verdad? Pero como pueden ver en el caso de este, está totalmente derechito en su lugar, cero resanador, cero óxido y así, súper derechito. Más claros ejemplos es mi F100, como pueden ver, miren todo lo que había debajo del resanador. Si pueden ver todo este tipo de abolladuras, golpes, vean este óxido, aquí ya estaba por podrirse. Vean nada más hasta agujeros. El piso era una completa destrucción, era un pedazo de óxido, ya que estaba todo tapado con la carpeta, todo tapado con pintura. Como pueden ver, las esquinas estaban totalmente dañadas, ya la tengo ahí más o menos resanada. El piso se va a tener que ir completamente nuevo. Y pues yo no tenía planeado esto, ya que la camioneta cuando la mirabas por afuera, la mirabas entera, se miraba completita, pintadita, anaranjadita y caminaba y todo. Pero por debajo era un total caos. Ver, estas son partes de lo que era el chasis de la cabina. Tenía hasta piedras con chapopote ahí adentro. Vean la cantidad de óxido que había en el piso. Forma el piso de la caja, miren como está de oxidado y arruinado. ¿Por qué? Porque estaba debajo de esta otra placa de lámina que alguien le soldó encima. Entonces no miraba realmente el cáncer que tenía abajo. En sí, el tema de la F-100 es más que nada un tema de, pues, vamos a decir, sentimental, ¿no? Porque fue un regalo de mi papá, fue una herencia de mi papá. Se fue la razón por la que continué con el proyecto y realmente lo he estado haciendo todo. Todo. Pero si hubiera sido de mí que yo haya visto a esta oficina de venta, ni en sueños la hubiera comprado. Ni por 500 dólares. Es más, ni por 300 dólares la hubiera comprado. Estaba mal. Mal. Bueno, y como ya miraron, otro problema también cuando los carros se ven bien pintaditos, bien arregladitos, pues, como les digo, hay problemas por debajo. Me tocó una vez, hace poco, que alguien me llevó un BMW, un 3.0 del 69, ya que trabajaba un poquito disparejo, pero el carro por afuera estaba hermoso. El señor lo acababa de agarrar. Me lo lleva al taller, lo reviso y estaba abajo de compresión, en dos cilindros. Le dije, mira, tu motor ya está mal, se necesita que arreglar. Cosa que para el señor ya estaba salido de presupuesto, ya que había pagado bastante dinero por el carro. Y no solo eso, sino que necesitaba trabajo de suspensión, trabajo de frenos, trabajo eléctrico y el motor. Cosa que superaba el valor del carro. Entonces, ya no supe qué hizo el señor, pero fue bastante de bastante cuando el señor casi llora cuando le doy la cuenta, ¿no? Otra cosa bastante importante, que también ya me ha pasado por experiencia propia, es que siempre procuro comprar carros que estén completos. O sea, que tengan todo. Vamos hablando de que tengan asientos, aunque estén hechos basura. Que tenga sus vidrios, que tenga volante, todas sus piezas, motor, aunque no prenda, pero que esté allí. Es muy importante, porque ya me ha pasado que compré un carro, fíjense, lo compré por 200 dólares. Súper barato, esos sí estaban en pedazos. Le hacían falta las manijas, le hacían falta motor, ciertos los ejes, varias, varias cosas. No me la van a creer, pero con los pequeños detalles, como tornillos, braquecitos, cables, que le faltan los múltiples de escape, los mofles. Con esos detallitos, se me salió de las manos el proyecto, al grado que ya no pude con él y lo tuve que vender. Porque, les digo, esas pequeñas cosas se hacen mil, dos mil dólares, bien fácil y bien rápido. Bueno, y otro aspecto que olvidé mencionar, cuando compro carros, como les digo, que se vea que ha sido pintura original, o al menos una sola capa de pintura, es porque puedes ver si han tenido accidentes. Cuando han sido repintados, puedes ver fácilmente las arrugas en las esquinas de los carros, o en este caso, en el chasis del carro, o el frame, como le dicen en inglés. Entonces, ciertas abolladuras, ciertos cambios de color, como pueden ver en este, no se ve nada de eso. En los bochos, es muy común que tengan accidentes de frente, ya que no tienen chasis. Entonces, todo el cuerpo del carro es una sola pieza. Entonces, lo que suelen hacer es cortar el frente y ponerle uno de otro. Entonces, es muy común mirarlos, que los ves entre las llantas y ves que, si ven ahí, está el color original. En ocasiones, lo ves ahí que está el color amarillo y el carro es verde, ¿no? Entonces, es muy importante que se fiquen en esas cosas. Por eso les digo que, a mí me gusta fijarme que no hayan sido repintados, para poderme fijar en esos detalles de los accidentes también. Bueno, y en temas de motor, yo normalmente no me importa. Mientras el precio se ajuste, porque el carro no funciona o no camina, el motor para mí es irrelevante, ¿verdad? Pero siempre y cuando que esté aquí, porque hay muchas cosas alrededor que me podrían servir para el nuevo cambio de motor. Pero yo no creo en personas cuando me dicen que veo el motor que está fallando o tiene una cierta reacción que no es normal, y que las personas normalmente dicen, no, solo ocupa un tune-up, solo ocupa bujías, solo ocupa una carburada. Bueno, si en realidad fuera así de simple, ellos mismos lo harían para poderlo vender mejor, ¿no? Entonces, yo no confío en esas cosas. Siempre cuando veo un motor que está fallando, echando humo, o tiene una cierta falla en el manejo, mejor. Y si no se ajusta el precio, mejor ahí le dejo y me voy. Bueno, y también un tip muy importante, siempre mirar abajo del carro para ver que no tenga hoyos de óxido. Ya que, digamos, en California no es tan común, pero en otros estados es bastante común que ves el carro que está bien para afuera, pero por abajo se está cayendo a pedazos. Pisas en el piso y casi se te salen las patas para afuera, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en mente. Acá del view, ¿eh? Que es que lo pueden ver por la parte de adentro, ya que no tengo carpeta. Como pueden ver, el piso está totalmente perfecto. Y así como está por adentro, está por abajo. En algunos otros carros pueden ver los hoyos. Bueno, ahí ya tengo un poquito de óxido que se le metió agua con estas lluvias, pero como pueden ver, no hay ni un agujero siquiera relacionado con óxido. Y bien, amigos, eso fue todo. Estos fueron algunos tips básicos, ¿no? Para que se puedan dar una idea cuando vayan a comprar un auto clásico. Siempre tengan en mente que los autos clásicos siempre van a ocupar mayor mantenimiento que un auto moderno y siempre van a tener sus fallas aquí y allá. Que obviamente no van a funcionar en su perfección. Normalmente la gente cuando ya los vende, ya no les pone tanta atención. O si lo hizo, obviamente va a querer más dinero o va a tener un precio más alto. Es como todo, ¿no? Pero siempre tener en mente que no van a estar perfectos y no son perfectos tampoco. Ya que la tecnología en los años pasados, especialmente en el tema de la chapa o del body o de la lámina, no son iguales a los de los autos modernos. Es muy común mirar cómo gente se molesta porque no funcionan igual que un auto que tiene inyección electrónica a un auto clásico que tiene carburador. Y suelo lidiar con personas así todos los días porque no entienden el funcionamiento mecánico de un carburador a diferencia de una inyección electrónica. Especialmente si vives en un clima frío o en un clima con demasiada altitud. Entonces ese es otro tip. Siempre tengan en mente que los carros clásicos no son clásicos. Se pueden hacer restomods de poner motores modernos en autos clásicos. Pero ya eso ya depende de los gustos de cada una de las personas. Y bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva alguno de ustedes. Síganme por favor en redes, en Instagram, Facebook, TikTok y obviamente aquí en YouTube. Estoy como Carmona V8 en todas las plataformas. Pero estoy más en Instagram. Así que si quieren saludarme o hacerme preguntas con todo gusto, les responderé más rápido en Instagram. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Y pues Dios me los bendiga. Nos estamos viendo en un próximo video.